Vinimos después de la pandemia, vinimos atravesando una serie de prórrogas y estábamos ya al límite de esas prórrogas y bueno, este nuevo Ejecutivo Nacional resolvió y está comunicado en boletín oficial, prorrogar todos los certificados que tenían vencimiento hasta el 2025, eso da un respiro a las personas que tenían que hacer las renovaciones o las actualizaciones, porque mucho se habló de que los certificados no se vencen y en realidad los certificados tienen que ser renovados cada 10 años como máximo. Así que bueno, lo que pedimos es que tengan información en la página del Consejo de Inclusión también, hay información al respecto para que puedan imprimirla y presentarla a las obras sociales o a los equipos terapéuticos, a las instituciones que les estén pidiendo el certificado de discapacidad actualizado, las empresas de transporte, así que sí, se están tomando en el hospital todos los casos, pero le estamos dando la prioridad a aquellos que son de primera vez. Bien, y por lo pronto entonces pueden utilizar el que tenían durante este año. Así es, así se haya vencido el año pasado y no se haya renovado, se vence a 2024 y se vence a primeros meses del 2025, todavía tienen validez. Bien, a prepararse entonces para renovarlo el próximo año. Así es, porque bueno, la renovación tiene un fin, que es actualizar la información y la orientación prestacional que se hace en el certificado único de discapacidad. Por lo tanto, incitamos a que quien lo tiene lo usen principalmente para todo lo que es la acción terapéutica, el trabajo terapéutico con la persona y poder llegar a tener la documentación cumplimentada al momento de ser evaluado.